muy buenas bienvenidos a un nuevo vídeo del canal chollos ofertas y promociones continuamos trayendo las mejores ofertas los mejores chollos cada día antes que nada recordaros como siempre que ya tenemos canal de telegram al cual podéis seguirnos haciendo clic en ese botoncito ahí o en la descripción del vídeo al finalizar donde tenéis todas nuestras redes sociales de esta manera seréis los primeros en enteraros de los chollos ofertas promociones y muestras gratuitas que vamos añadiendo a este canal de youtube lo cual os resultará muy útil en el caso en el que haya unidades limitadas recordaros también que en la descripción del vídeo tenéis un enlace hasta central a mi blog de recopiladas las principales ofertas chollos y promociones de las cuales hemos ido hablando en este canal de youtube a lo largo todo este tiempo tenéis promociones todo tipo de tarjetas de bancos de plataformas inmobiliarias plataformas de inversión viajes regalos descuentos que alguna deja de funcionar la eliminamos que por el contrario hablamos de alguna nueva la añadimos a esta lista tenéis el nombre de cada promo beneficio regalo descuento corda y un vídeo explicativo en youtube donde os explico con mayor profundidad cómo funciona cada una de ellas para que podáis sacarle el máximo rendimiento y a continuación vamos a hablar de esta fantástica oferta que nos llega de la mano de aliexpress y es que sabéis que el día 29 tenemos el aniversario vamos a poder conseguir estas fantásticas zapatillas de mujer sketches por tan sólo atención por tan sólo 30 euros en la descripción del vídeo como siempre tenéis un enlace si hacéis clic a ese enlace nos va a llevar directamente hasta aquí imagen izquierdo fotografías el cupón que os lo dejo también la descripción del vídeo para que no se olvide los números y con envío desde españa vale le daremos a donde pone comprar o añadir a la cesta si queremos añadir más productos venimos al carrito introducimos la dirección de correo electrónico contraseña dirección de envío datos de pago y listo a disfrutar de ellas os dejo en la descripción del vídeo también un cupón exclusivo 8 ofertas con el cual te van a descontar 4 dólares con la compra mínima de 5 dólares en tu primera compra o el equivalente a tu divisa local por ejemplo un euro sería 360 sobre compra mínima 468 más o menos y un vídeo explicativo también el enlazo un vídeo explicativo nos explicó cómo comprar productos de aliexpress por tan sólo un céntimo dólar y te explico también de ese cupón citó exclusivo vale nada más que añadir simplemente si te gustó el vídeo te animo a que dejes un like no te olvides de suscribirte al canal estamos aquí como siempre en nada con nuevos chollos y ofertas adiós